Decire Monsivay se siente lista para un nuevo reto con rayadas, pero sobre todo para llegar a los 100 goles. La delantera suma 94 anotaciones y quiere que en el próximo Apertura 2021, además de ser campeona con el Monterrey, ser la primera jugadora en sumar 100 dianas en la Liga MX Femenil. Sí, mira, lo voy a buscar con todas mis fuerzas, con todos mis anhelos, con toda mi concentración. Quiero llegar a esos 100 goles, son 6 goles nada más, pero lo que más me gusta es que mis compañeras, al estar hablando, bromeando y estar compartiendo el día a día, ellas me dicen, vamos a ir por esos 6 goles. Entonces imagínate cómo me siento yo arropada, me siento, digamos, valorada por esa parte que parece absurda, pero el detallito que te lo digan, yo me siento satisfecha y feliz. Para su objetivo, la matadora expresó que se siente entera físicamente, incluso para regresar a la selección nacional. 33 años, creo que es la edad ideal mentalmente y físicamente estoy alineada para poder demostrar que tengo muchos años más para demostrar que soy esa jugadora importante y que puede llegar a marcar esos 100 goles históricos. Y sobre todo, ¿por qué no pensar a lo mejor en ser un parteaguas de las niñas que vienen más atrás? La delantera dijo que aunque la liga es muy competitiva y tienen grandes rivales como el campeón Tigres, están obligadas a llegar a la final, ya que el torneo pasado se quedaron en la instancia previa. No lo denomino revancha, lo denomino más bien una obligación, porque es un club que invierte tanto, que obviamente lo mínimo que tenemos que hacer es llegar a una final y ganarla. La matadora está lista y quiere sacarse un 100 en el próximo torneo. La matadora está lista y quiere dar allo... El solo La matadora está lista y quiere dar a physics, le llevo a la platea y de las naciones que 있고요. El solo